Antes eran los carnavales muy bonitos, pero ahora, francamente, hoy en el día, no son los carnavales de años atrás. Queremos pedirle de favor que nos acepte ser a comadres este año. Yo, para decirle la verdad, me siento muy contenta porque me han elegido para yo narrar lo que hace años, cómo era el santo carnaval. Queríamos pedirle que sea nuestro compadre este año, 2022. Agradecer al Grupo Leoquina por tomarme en cuenta para ser el compadre este año. Bueno, en realidad, con una alegría muy grande, ya que es bueno ser considerado para este tipo de actividades que nos ayuda a rescatar las tradiciones que se van perdiendo poco a poco, en este caso, como las del carnaval. Primeramente se preparaban, con muchos días de preparar todo lo que en verdad se comía en el carnaval. Sabe que es muy bonito porque antes también sí lo hacían, pero pocas personas, pocas personas de que sabían hacerlos, hacer compadres, hacer comadres, pero yo recuerdo en ese entonces que había unos charolitos pequeños que le arreglaban, le ponían la guagua y en el contorno le ponían unas flores y le hacían, y llegaban para hacerles compadres. Usted ha aceptado ser el compadre y el padrino de Jerónimo. Así es, así es, poco a poco uno va aprendiendo por qué del nombre, y como me supieron manifestar que en épocas anteriores, según el día de nacimiento, venía el nombre para el niño, ahora me ha tocado Jerónimo, y bueno, y téngalo por seguro que este nombre ya tendrá un peso más en mi vida, ya que será un recuerdo bien bonito. A todas las personas y a todos los familiares que nos reunamos para pasar unos bonitos carnavales, y con toda la familia, y con mucha alegría, mucha alegría, y que vivan los carnavales. Claro, yo pienso que tradiciones como estas son las que realzan directamente lo que las festividades buscan, lo que es unir amistades, unir familias, y es una época un poquito más de fiesta, antes que del juego con bombas, con cariocas, con todo eso, pero en un ambiente más ameno, que es un ambiente, un círculo de amistades y familiar, que es algo más bonito en estas tradiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!